El Partido Acción Nacional ¿Cómo evalúan el gobierno de esta presidenta municipal ahora que está a punto de terminar? El Partido Acción Nacional Políticamente no sabe nada, políticamente no sabe nada Allá para mi rumbo, para la Lázaro Cárdenas, allá nomás pató unos árboles a la mitad Y fue todo lo que hizo Es una mujer que no sabe para nada, no sé quién le dio el título a esa señora No, pues está bien, ya va a cumplir, pues ya que no hemos visto nosotros nada aquí De plano, sí, no ha hecho nada Ni ayuda, nomás hace alguna obra o la jodida y pues ahí se quedan Y ahora esta no, no ha hecho nada Pues para mí, para puras vergüenzas, la mía verdad Puras promesas, ya buenas horas, puras No, yo no voy a creer a nadie ya Ya no sabemos ni a quién confiar Para puras vergüenzas nomás Pues no hizo nada por Celaya No hizo nada por Celaya y pues un tache Porque ni se ve, nada más se ve cuando dice que va a inaugurar algo o que va a abrir algo Pero ya es más, cuando están en un puesto y suben a otro Pues qué bueno, qué bueno si hacen algo Pero si esta señora no hizo nada No sé qué va a buscar más arriba, será nada más el billete Definitivamente como política, pues no, ni como ciudadana Es más, no es ni de Celaya Yo no sé qué viene a gobernar a los que no conocen Pues a regular nada más De hecho no tengo nada que decir Porque pues ahora sí que hacen lo que se puede Que Dios la acompañe y para la otra ocasión a ver si hace algo más Porque no hizo nada No sirvió para nada Obras y obras y pues unas mal hechas, unas bien hechas Pero pues cada quien, señor Esta señora pues no ha hecho nada Y ahorita todos los escarbaderos que anda haciendo Es para ver cuánto se va a llevar Pues no debía haber entrado No debía haber entrado Fue una persona que no hizo nada Nada Y los hechos hablan Ni hubiera entrado porque un tipo de persona de esas no Hasta ahorita aquí Celaya no ha tenido un presidente municipal Que de verdad trabaje para su pueblo Ya pues se está tardando la señora Pésimo gobierno de lo peor que ha tenido Celaya Sí, de lo peor, sí Es lo peor que ha tenido Celaya No, para nada sirve esta señora Para nada No hizo nada A ver si ya Celaya evoluciona un poquito más mejor ya Si es que queda algún otro presidente de cualquier otro partido Pero que trabaje como debe ser Para eso están peleando la alcaldía Para hacer cosas buenas No que nos tengan aquí en olvido Y valiendo gorro Esa señora no hubiera estado de presidenta Se hubiera ido mejor al mercado Allí a vender este chiles Ojo de tomates Mejor Tiene grito Pero no tiene voz para hacer las cosas Como debe ser correctamente No tiene poder Más claro ni el agua El veredicto de la ciudadanía celayense Fue prácticamente unánime Ya lo vio usted De 12 sondeos que realizamos 10 personas nos dijeron convencidos Y jubilosos Que están felices De que la presidenta municipal Elvira Paniagua Ya se vaya De Celaya para siempre Consideran que su gobierno Fue el peor Que ha tenido este municipio En los últimos años Y de inepta E ineficiente E incluso inútil No la bajan Incluso a muchos Ya les quitó las ganas Hasta de seguir votando por el pan Así las cosas En Celaya, Guanajuato A unos meses De que la presidenta municipal Elvira Paniagua Concluya su mandato Para el sistema de noticias De TV Libertad Con imágenes de Ulises Vergara Héctor Almaguer